Tú crees que en otros lados la salga más verde son Y sueñas con ir arriba, que gran equivocación No ves que tu propio mundo no tiene comparación No puede haber allá afuera que cause tal emoción Bajo el mar, bajo el mar Vives contenta, sienta o sirena, eres feliz Es la que trabaja sin parar y bajo el sol para variar Mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar Los peces son muy felices, aquí tienen libertad Los peces allá están tristes, sus casas son de cristal La vida de nuestros peces, muy larga no suele ser Si al dueño le apetece, hoy me van a comer Bajo el mar, bajo el mar Nadie nos fríe ni nos cocina el fatén Si no te quieres adiscar, bajo el mar te quedarás Y sin problemas entre burbujas tú vivirás Bajo el mar, bajo el mar Bajo el mar, bajo el mar Y para qué quieres explorar, si nuestra banda va a tocar Al castaño y las olas, almejas bajo el mar Y las babosas son tamo cosas bajo el mar El caracol es saxofonista y las burbujas llenan la pista Para que vayas en esta fiesta bajo el mar